Hola Hola, ¿me escuchas? Si, te escucho ¿Cómo estás? ¿Y cómo voy a estar? No, yo sé, pero Quería ver Chicos, ya llegamos al millón novecientos mil suscriptores Y es hora de sortear el tercer iPhone Así es, mañana mismo sorteamos el tercer iPhone Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal Y activar las notificaciones Y no se olviden de que si nos siguen en nuestro Instagram Y le dan like a nuestras últimas fotos Aumenta su probabilidad de ganar ¿Qué están esperando? Ya mismo vayan a suscribirse y a seguirnos en Instagram Bueno chicos, antes de comenzar con el video de hoy Quiero proponerles un desafío Este juego se llama Up Tower Y pone a prueba tus habilidades al punto máximo Como ven, es un juego de reacción e inteligencia Es muy difícil Pero creemos que ustedes, que son una manga de virales Van a poder lograrlo Hay que esperar el momento exacto para sumarle niveles a la torre Pero si no lo hacen en el momento indicado Se complica cada vez más A ver, el desafío es que hagan más de doscientas torres Así es, doscientas torres Todos aquellos que lo logren Deben mandarnos una captura de pantalla a nuestro mail Con el resultado Vamos a responder con un regalo súper especial A todas No solo los que lo logren primero Sino que todas las que superen los doscientos niveles Van a tener este regalo Les dejamos el link y el mail en la descripción Para bajarse el juego y escribirnos ¿Qué están esperando? Bájense ya mismo el juego Muchísima suerte No sé, mirá si lo voy a ir a buscar Me rechazó enfrente de toda la clase de ellas Enfrente de todo el mundo Todo el mundo mirándome ahí Re cúpido Tiene una situación re fea ¿Y ahora? ¿Chao soltero? Y ahora no sé, boludo Se los realo a otra persona que encuentra ahí en la calle Se los realo a ella, tomá Se las voy a regalar a vos Porque mi novia me rechazó Así que tomá Espero que sea feliz Mi novia me rechazó Se las regaló a la primera persona que pasó No quiero como un boludo acá en el primer segundo A una de mierda Recién acabamos de llegar a casa Lo que acaba de pasar fue épico Ustedes ya lo vieron Ay, 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 ay Qué careta que sos Yao La puta madre Encima yo estaba ahí grabando todo Tenía tremenda vergüenza Por eso yo estaba grabando desde lejos Pero Kande Era inesperado eso que hizo Kande Porque te llevan flores Chocolates Y lo rechazás Y encima le pedás una cachetada No, no, no Yao no entendía nada Quedó re humillado No solo en la facultad Sino en internet En todos lados Encima le terminó dando las flores A una chica ahí Que se cruzó Que salía de la facultad también En este momento Yao debe estar en el cuarto re triste Él dijo que tenía un as bajo la manga Que tenía un regalo preparado para Kande Que la iba a matar Pero no sé con lo que pasó No sé si está bien eso Porque lo que hizo Kande No está bien Ellos andan de novio Hace más de un año No sé De la nada Pasó todo esto Pero no Yo no estoy de acuerdo Con lo que hizo Kande ¿Ustedes qué opinan? Bueno, nada Lo dejo con Yao Que debe estar grabando algo En este momento Es más Yo lo había mojado la cama Pobrecito Chau, chau, chau Chicos, esto pasa cuando tu amigo Te hace una broma durmiendo Y te tiras 4 litros de agua Al otro día de la noche Después que tu exnovia Te rechaza públicamente Enfrente de todo el mundo No te queda otra cosa Que venir y limpiarlo vos Como un desgraciado Así que No tengan una amiga como Fabri Que odio Te fuiste Me dejaste haciendo estos ojos Chau Bueno, chicos Fabri se está riendo de Yao Por la situación humillante Que Yao vivió Yao Está limpiando el colchón Por la broma que le hicieron Y yo Yo ya llego la hora Me voy a dormir Así que nada Nos vemos mañana Bueno, chicos Empieza un nuevo día La cama estaba muy pegajosa Como siempre La ropa viral A mano Para abrigarme en la mañana Qué ganas de dormir Una horita más nada más Solo una horita Pero no hay que levantarse A trabajar Aparte Yao está muy nublado Con todo lo que está pasando Entonces lo quiero despejar Como no hay muchas cosas Para despejarse acá Porque estamos todo el día trabajando Y es como Qué bueno Estamos todo el día metidos en esto Se me ocurrió algo sencillo Pero qué bueno Está bueno Que es ir al súper todos juntos Así que nada Ahora lo voy a ir a buscar Y lo voy a decir Para ir al súper Que por lo menos salimos Nos despejamos un poco Tienen que cambiar el aire Ayuda siempre, ¿no? Mi gran secreto Para no perder tiempo Peinándome es Usar una gorrita viral Que siempre te deja fachero Siempre te deja listo Para lo que sea Ya saben Próximamente Gorritas virales Vamos a despertar a Yao Agua fuera Bueno Javi me acaba de despertar Vamos a ir de compras Estoy un poco triste Pero no importa Me voy a cambiar Mati ¿Cómo estás del cuello? Acá tengo un huevo zarpado Todo el día Si me matas No me preocupes No me preocupes No me preocupes Me va a traer el mascarado No se le puede mostrar la cara Pero sí La pelada ¿Quién está en el baño? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo el día cagando? De vuelta boludo Me había dejado de cagar dos días Tranquilo Y ahora volvió Qué insoportable Lo primero que vamos a poner Yo creo que cuando estabas con Kande Eras más tranquilo Ahora claro Tenés energía para todos lados Estoy hiperactivo Gente Me rechazan La paso mal Estoy triste Así que tengo que manejarlo Kande o otra chica Me parece que me voy a conseguir otra chica La de las flores O alguna otra Voy a hacer un casting para mí Para mí solo Bueno Lo primero que vamos a hacer en esta casa En arreglar es la puerta al baño Porque la gente se pregunta Pero no chicos La puerta al baño no cierra No cierra Así que Lo primero en arreglar en la casa Es la puerta al baño El tema es que cuando se arregla la puerta al baño No van a haber más bromas para ustedes Así que No sé si tanto Ya está Javi saliendo Fabi está en el baño Porque es el que siempre demora Y les quiero decir Que si se quedaron con ganas de ver Más en este video Si al final se quedaron con más interés Si quieren ver algo más de lo que pasó Acá en el link van a ver adelantos y extras Así que solo tienen que tocar el botoncito Acá Clic clic Y nada más Ahora sí Babuz Bueno Ya estamos yendo de compras Ya estoy Mariano Ya está Mariano Fabi sigue allá atrás Hemos llegado Ok Me calmo Estamos buscando colchones Porque Mati Quien nos edita Está durmiendo conmigo hace más de una semana Porque no tiene donde dormir Así que le vamos a llevar un colchón Ok Chao ¿Qué colchones llevamos? Y uno como Porque una persona que diga Es cómodo Ese es Javi Está buenísimo No sabe lo que es Mucho como amigo el mío A ver cuánto sale Cuánto sale Siempre En fideos En fideos 19.800 pesos Son 2.000 paquetes de fideos Ni loco Como un año Carísimo Que chiquito Listo ¿Qué te parece? Puedo andar Hay que ver precios Obviamente es más barato Colchones es el tipo ahí Vamos a ver la parte del colchón ¿Vas a meter el colchón arriba del carrito? Vamos a hacer algo A ver si podemos Instalárate acá Estamos vendiendo muchos extras Así que Ya para esto El presupuesto Este es el colchón para el hijo de Yao Que va a tener No tengo novia Voy a tener un hijo No Si termina No lo vas a cuidar a tu hijo Oye boludo Me haría súper responsable ¿Lo vas a reconocer? Sí Yo haría la delicia de sangre Ah pará Oh hijo de puta 3.000 pesos un colchón boludo Nosotros nos salió la cama Con dos plazas y cosas 4.000 pesos ¿En serio? Te juro Corta Corta No se puede Los dos borran los videos Yo no había grabado nada Esta vez ¿Qué pasó? ¿No se puede grabar? No se puede grabar Ah no sabíamos Ah no sabíamos Perdón Estamos haciendo una publicidad Gratis nosotros Ahí está Nos acaban de echarnos Dijeron que no graben Pero seguimos grabando igual Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Porque nos trataron mal No es manera de decirnos Que grabamos las cosas Así que nos estamos yendo Del lugar Y lo vamos a crachar Por ratas Así que Me voy a ir Bueno Como nos echaron de uno Vinimos a otro Ojalá no nos echen de acá Epico Mi novia me rechaza Mi ex novia perdón Nos echan del supermercado ¿Qué más va a pasar? Chocamos ahora Próximamente Hemos llegado a otro lugar Este lugar ya lo conocen Porque hemos venido varias veces Por ahora no nos han echado Ojo El día de la polenta Nos pusieron seguridad Todo el tiempo ¿Te acordás? Si nos pusieron seguridad Vamos a ver Si nos echan Sería épico Alto blow Nuestro juego favorito Es de manzana Y no había en ningún lado Le juramos que no había en ningún lado Así que ya conseguimos uno Y trajimos una caja entera Los de manzana No nos alcanzó Con una caja sola Así cargamos dos Bien bro Tenemos que hacer un surtido Bastante grande Porque al ser muchos en la casa Se acaba todo muy rápido Así que Sigamos Mira ahí Hay una rubia muy linda Puede ser novia de Javi O de Fabri ¿Cómo la dejó? Mira Papá Lo que pasa en este momento Que Fabri extraña a Kande Entonces compra Lo que Kande Usa para hacer la sopa ¿La extrañas? Ya va a volver a casa Y la vamos a esperar Con muchos zapallos Para que nos haga la sopa Miren como va creciendo El carrito Vamos carrito Tú puedes Ah Hola Jejejeje ¿Cómo andas bro? Vas a salir en el vlog ¿Querés salir? Sí, Ale Bueno, ok Salud, bueno Da un beso Portate bien y estudia Hace caso Es una broma Para hacer la Fabri Que es llevar salmón Que es lo más caro Sale como 500 pesos Vamos a hacer una broma Fabri Y yo y vos Tipo a convencerlo Que hay que llevarlo Que no Que hay que comer Lo que es mi cliente ¿Qué vas a llevar? Salmón Salmón ¿Javi quiere llevar salmón? ¿500 pesos? Fabri ¿Cuánto? ¿500 pesos? No, amigo Vamos a llevar, dale Sí, dale Es saludable Dale Hace bien Chicos, no sé si se acuerdan Que nosotros en el vlog anterior Compramos mucha pasta Bueno, nos hizo mal Nos hizo engordar a todos Así que ahora estamos buscando algo Más saludable Carnes, pollos Verduras Pescados Salmón De 800 mil dólares No, Fabri le sacó Un pacífico Javi, 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 Javi Encontré una bici para vos Que andás necesitando Esa raya del culo La vas a romper No, no Se tiene que pagarla Está pinchada Está pinchada Sí, épico Miren como están estas cindor O sea que si saco una del medio Se caen todas A ver No, se van a caer Y me van a putear Me van a echar Ya veo que después dicen Yao Cabrera Tira la leche Que los niños de África Podían haber tomado La verdad es Yao Cabrera Rip Yao Cabrera Dale Papá Yo soy como un niño Chicos, veo una pelota Y enseguida quiero jugar Así que A ver No, no Rompí todo Señor, se está robando una pelota Tú puedes, bro A ver No, no, no Pelota 1 Pabricero Joven no puede estar acá Si, 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 si Si, si, si Si, si Si, si 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 Escuchan Cuando hablan allá A mi me gusta salir a comprar Con los chicos Porque me despejo Y ayer fue un día lamentable Fue un día muy feo Muy humillante Para mi Así que Gracias chicos por acompañarme Y sacarme de mi cabeza Lo mal que le había pasado ayer Muchos de ustedes comentaron Que me tenía que conseguir otra novia Me tengo que conseguir otra novia No sé No sé Me tengo que conseguir otra chica No sé No sé Comenten acá abajo Que les parece Y denle like Por el casting Que próximamente lo vamos a hacer Comprar dos bolsas Lo bueno que son ecológicas No dañamos al medio ambiente Bueno, yo le daría delitos Para arriba del foto Porque no nos dijo nada Todo bien No nos dijeron nada Igual el día siempre nos trata bien Los empleados nos tratan re bien Re buena onda Y en la cafetera ¿Te acordás que nos dijeron que sí? Si Si hay alguien del día Viendo que conozca a un gerente O alguien del día Que nos avisa Porque queremos hacer cosas Con el día al día Nos parece un buen supermercado Acá va a pasar algo épico Que Fabri Se sentó arriba De la máscara del productor Del editor enmascarado Miren la hizo mierda Nooo La hizo mierda No Fari Me va a matar ahora No vas a tener que arreglarte con el Lo siento Cuidado no es el auto La hizo mierda Aparte no les miento Estuvimos para conseguir esta máscara ¿Cuánto? Un mes si estuvimos para conseguir esto No boludo La hizo mierda Pero esta esta hecho con harina En grudo Yo se la hago Se la hago casi Chicos Saben que Nuestros próximos videos están mal editados Es culpa de los editores Porque que pasa El colchón Que era para Mati Que no está justo nos echaron Del supermercado por grabar Y la máscara Que era para el editor enmascarado Fabri se sentó arriba Y la rompió Así que lo siento Está el editor enmascarado Sin su máscara Porque la tengo yo toda Hay malas noticias Solamente por ustedes Hay malas noticias Hay dos malas noticias Ponete a mi espalda ¿Cuál quiere escuchar primero? Nuuuu Si fuimos a comprar el colchón Nos corrieron Fuimos a comprar el colchón Para vos Mati Nos corrieron Y La máscara La Favri se sentó arriba Y la rompió Nuuuu 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 I believe I can fly I believe Culpa de Favri Andrés Vamos pará Si Culpa de Favri Mirá Favri como te lo rompió Te va a comprar la máscara Y otra cosa Elegí Favri se sentó arriba La máscara Del editor enmascarado Tenés para elegir Dos cosas La primera obviamente Es que te traigo una máscara nueva Y la segunda No me mates No No Con piedad Bueno la segunda son Los días que me toque lavar a mi Por un mes Tienes que lavar a buscar No 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 hay chance Dale botón Te traigo la máscara No la máscara Y usted eligió Y usted eligió Eligió eso Listo Favri Vas a tener que lavar Los días que le toca Al editor enmascarado O vas a tener que lavar vos Por sentarte arriba De la máscara Dos días por semana Para la gente que no sabe Nosotros lavamos un día Cada uno Así que Favri Lo siento Todo va a estar bien Hola Hola ¿Me escuchás? Si te escucho ¿Cómo estás? ¿Y cómo voy a estar? No yo sé Pero No quería que hablemos Por ese tema No sé Yo No sé si quiero hablar Te quería pedir perdón Ah Me querías pedir perdón Si ¿Por qué? Porque no Porque me dio vergüenza ¿Te dio vergüenza? ¿Y te parece que a mí no me dio vergüenza Estar parado en la puerta De la facultad Frente a todos tus amigos Frente a todas las personas Que me estaban viendo Y quedar Como un nabo Como un boludo Pero 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 Me dio vergüenza todo No nada Pero Que aparecen En todos los videos Y Y Y Sentirme Sobre expuesta Todo el tiempo Sobre expuesta Y Y Y nada No sabía Tampoco Cómo manejarlo Pero eso No quiere decir Que no te quiere Pero no entiendo Entonces ¿Me querés o no me querés? Porque yo lo único Que me acuerdo De esas situaciones Que me dijiste Que no te gustaban Los bombones Que te gustaban Los bombones blancos Y me tiraste las flores A la mierda No me gustaban No me gustaban las flores Y tampoco me gustaban los bombones Pero no importaba las flores o los bombones Importaba la actitud Candela La actitud de estar ahí parada Pero tenías que estarlo grabando Todo el tiempo ¿Entendés? Y eso es lo que molestó Gorda Nuestra vida se trata de eso De grabar todo De mostrarle todo a la gente No hay otra opción No existe el no grabar A mí no se me interesaría Que hago las cosas Sin que estés Todo el tiempo Documentando todo Yo no documento Todo el blog Por vos ¿Entendés? Sí, gorda Pero Acá como vivimos nosotros Haciendo blogs diarios No 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 es posible Igualmente Quería abrirte Porque no Sé que no estuve Y lo que hice Fue mi reacción O sea Sin pensar Porque estaba enojada Porque Porque nada Porque todo el tiempo Me Me sentía como Como que tenía que estar pensando En qué digo O qué no digo Porque hay una cámara de enfrente ¿Entendés? Y Y me Me agarraste Como En una situación Donde estaba Con mis cosas Estaba en mi lugar Porque en mi facultad ¿Entendés? Y no pensé En encontrarte ahí Y Estaba muy enojada Por muchas cosas Bueno Y Llega el punto ¿Qué querés? Nada Quiero que nos veamos Pero que hablemos Sin cámaras Sin nada Arreglando las cosas Después si querés Contamos Adelante de una cámara Todo lo que pasó O O que llegamos Pero Pero no Quiero hablarlo Con vos Sabés ¿Qué pasa Candé? ¿Qué? Que hay un problema ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Yo estoy saliendo con otra ¿Qué?